Como está Selena y público de Telediario, esperamos otra vez precipitaciones, la lluvia, esta tarde también durante la noche siguen jugando un papel importante. La probabilidad es relevante y hay que tomarlo en cuenta más adelante toda la información. Mientras tanto, policías capitalinos decomisaron más de una tonelada y media de cocaína que era transportada en dos tractocamiones. Este es el aseguramiento de drogas más grande que se ha hecho en la historia de la Ciudad de México. Porque también durante las próximas 48 horas o bien lo que resta de la semana, esperamos que esto se mantenga en el centro del país, en el occidente, en el sur y en el sureste. Habrá más lluvia, nubosidad densa, medio nublado a mayormente nublado y tormenta eléctrica. Sigue una onda tropical aferradísima al territorio nacional y sigue generando justamente esta precipitación con un alto potencial, ya lo saben, de encharcamientos e inundaciones no se diga durante los próximos días. Esta tarde 23, mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Sigue la precipitación y va a extenderse por la noche con 18 grados, mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Esperamos esta precipitación también durante el próximo jueves, viernes, sábado. El día nublado a mayormente nublado y tormenta eléctrica, 13 a 14 grados como temperatura mínima, máxima de 22 a 24. Basta con observar la probabilidad de precipitación para poder dimensionar lo que nos espera. Ojo con su fin de semana, ¿tiene planes al aire libre? Bueno, tenga bien presente que la precipitación también va a extenderse durante estos próximos días y con un alto porcentaje, incluyendo el Estado de México, Ecatepec, Texcoco, Nesachalco, Atizapantla, Nepantla y Naucalpan. Mayormente nublado con tormenta eléctrica también en el Estado de México. Hay que tener mucha precaución, mucho cuidado en el momento de salir de casa, con paraguas en mano. 21, 23 grados como máxima. La probabilidad de lluvia todavía latente. Está tarde por la noche y en Toluca, bueno, no se diga. Hasta un 70%. Cielo mayormente nublado, chubasco, tormenta eléctrica mínima de 8, máxima de 18 grados. Cuídese mucho porque esperamos que esta precipitación se mantenga durante el jueves y el viernes con una alta probabilidad. Hasta aquí el reporte del tiempo. Nosotros continuamos con más información aquí en Telediario. No le cambio, buenos días.